¡Muy buenas tardes! Mi nombre es Cami y bienvenidos a otro episodio más de MicroCulto. El día de hoy les voy a estar contando un poco sobre la historia de los Ocupas, también denominados un poco que viene de la palabra ocupante. Si bien existieron desde siempre un movimiento político que se desarrolla más o menos en los años 80, que viene un poco de la semejanza de los squatters o, corríjanme, ingleses, es una palabra complicada. Una de las ciudades más conocidas, algunas, es por ejemplo la de Exarchia. Se encuentra en Grecia, en el centro, y es muy conocida porque si bien empezó el asentamiento alrededor de 1800, es cuando a partir de 1920 varios estudiantes y profesores de la Universidad Politécnica de Grecia se empiezan a mudar allí, donde se dice que era una zona bastante bohemia, en la que había mucha sapiencia, mucho pensamiento político. En 1963 hubo un asentamiento en lo que era la Facultad Politécnica con el objetivo de dar de baja o pedir que termine lo que era el golpe militar que hubo en aquella época. Es muy conocida esta toma porque duró varios días y hubo una fuerte represión de parte tanto de los estudiantes como de las fuerzas armadas. Desde ese momento se le toma a Exarchia como una zona sumamente política y anarquista. Nos vamos recién al siguiente siglo, nuestro siglo de ahora, en el 2008 cuando también hubo un levantamiento político, me tomo otro matecito, en los cuales hubo una revuelta por todo lo que estaba pasando en aquel entonces en Grecia. Hoy en día la ciudad sigue existiendo y se puede ir a conocer, a sacarse fotos, tiene un montón de grafitis con bastantes banderas políticas y también se puede ver los edificios que varios se convirtieron en bares, otros de refugios para la gente sin hogar o también sigue habiendo cupas. Otra de las ciudades más conocidas es la ciudad murallada de Caulón. En un principio era un fuerte militar, pero cuando se hace un cambio de posesión de la ciudad de mano de los ingleses, esa zona queda liberada. Y después de la Segunda Guerra Mundial hubo una mayor ocupación de gente que venía de Japón. Era una ciudad en la que no había política y regía la mafia. Ahí se filmaron un montón de películas. Hubo también algunos videos como el de Britney Spears, así que la sentamos, en el que se utiliza un poco el decorado y la forma de lo que era la ciudad. Se dice que estaba murallada porque era bastante chica, tenía unas 2,6 hectáreas, en las cuales era sumamente oscura y tenía pasillos, escaleras, que tranquilamente podías recorrer el lugar sin tener que tocar la tierra. ¡Gracias! 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 Ahora nos venimos un poco a Argentina, que a nivel mundial es uno de los lugares, junto con España y Alemania, donde hay mayor asentamiento ocupa. ¿Por qué se debe en Argentina? Básicamente por los problemas económicos que vamos llevando a medida de los años. Me tomo otra matecito. Como decía, que hubo a medida de los años, en los cuales en sí a las personas les cuesta bastante poder acceder a una vivienda. Si bien es ilegal la toma de posesión de tierras, también se encuentran, por ejemplo, asentamientos pacíficos en los cuales algunas personas compran el terreno de gente que no sabía que ya era ocupa del lugar. Para que sean destituidos de las zonas, tiene que haber un documento legal firmado por un juez. No puede venir nadie a venir a decirte, che, no podés seguir acá en este territorio. ¡Suscríbete al canal! Rosario Rosario es uno de los lugares donde hay mayor asentamiento ocupa. Uno de los más conocidos, por ejemplo, fue que pasó hace unos años en el barrio Toa, que hubo una fuerte represión por parte de la policía. Hay un montón de series y películas que se llevaron a cabo contando un poco sobre este movimiento. Uno de los más conocidos a nivel nacional e internacional es la serie Ocupas, que te muestra un poco sobre el problema económico que aquejaba a la Argentina en los años 90. ¿Alguna vez escuchaste estas historias? Nos vemos la próxima. Chau, chau.